Bueno, estamos con Facundo Terra después de la gran victoria de Defensor Sporting sobre Aguada. Bueno, Facu, decime lo primero que se te venga a la cabeza de esta victoria por 15 sobre Aguada. Fundido. No, cansado, pero muy contento por el rendimiento del equipo. Creo que ejecutamos muy bien el plan de juego y supimos controlar a sus figuras, que era lo importante para lo que entrenamos estos cuatro días. Está ahí la clave de la victoria de controlar a esos tres extranjeros que son tremendos, nadie va a descubrir lo que juegan. ¿Pasa por ahí la principal clave? ¿Cómo fue la planificación en la semana con respecto a esta Aguada? Sí, sobre todo a Sims, que era el que estaba generando más, por lo que vimos con Peñarol. Veíamos que Rude estaba un poco tocado ahí, no sé qué tiene. Tuvo todo el partido ringueando el otro día y ahora se fue también ringueando, no sé qué tiene. Pero, y bueno, con Santos era ganar y perder ahí con Darko. Era controlar a Sims más que nada y tratar de limitar los tiros abiertos de Fede Pereira y Santizo. Pero, bueno, por momento lo hicimos bien, por momento nos costó, pero sobre todo un desgaste importante en defensa y en ataque. Tratar de atacar a Sims así llegaba al final cansado y creo que tuvo pérdidas que por lo habitual no las tiene y por ahí fueron las claves. Bueno, si veía la previa, el fixture de Defensor Sporting, arranque con Goves en Plaza de las Misiones, después recibir a Aguada acá, un arranque tremendo, lo supieron surtir, la verdad, con dos victorias contundentes. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te dejó más lleno? Capaz que la de Plaza de las Misiones, esta de hoy, por el resultado. Sí, personalmente pensaba que las tres primeras, que el siguiente es Maccabi, teníamos que sacar dos, sea como sea, para tener un arranque más tranquilo y con los rendimientos de estos dos partidos podemos los tres. Y capaz que esta es una victoria contra un candidato, pero también la ansiedad y los nerviosismos del arranque de un campeonato es complicado. Y capaz que, bueno, no te quiero poner una arriba de la otra porque las dos son muy importantes, pero capaz que la de hoy es un poquito más. Bueno, ¿para qué está este Defensor Sporting en el campeonato? Para sorprender a cualquiera. Creo que esa es la sorpresa, ser la sorpresa y tratar de mejorarlo de la temporada pasada. Nos quedamos en cuarto ahí con un poco, capaz que sabíamos que éramos un poco mejor que Nacional, ellos trajeron dos extranjeros de otro nivel y ahí nos ganaron. Pero mejorar lo del año pasado creo que es un objetivo interesante para el club. Bueno, y se viene Maccabi, un rival difícil también, como vos lo marcabas. ¿Cómo se planifica ese partido? Si bien Maccabi tiene bajas, es un partido muy complicado. Sí, tenemos que ver eso, parece que capaz que juega Luciano, no se sabe. Va a ser difícil, tenemos un par de días para trabajar y recuperarnos. Tendríamos que ver los partidos de Maccabi, a ver qué tal fueron. Capaz que con Viguano no es tanto reflejo porque se abrió muy rápido el partido. Pero bueno, ver, no sé, juega con Peñarol ahora, está jugando y no sé cómo van. Pero ver cómo juegan, a qué juegan, cuál es su idea y tratar de controlar ahí a sus jugadores. Bueno Facu, la verdad había que resistir a este arranque, había que resistir también en el partido que en un momento se puso complicado, así que por eso te regalamos el poxipol. Queda para lo que sea, para meter mano en casa, para lo que te sirva. Ahí está el poxipol. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, un saludo para mi novio y a mi familia y todos los hinchas de Defensor Sporting. Muchas gracias. Fácula Facu, muchas gracias. Ahí pasaba Facundo Terra en lo que fue la victoria de Defensor Sporting sobre Aguado. Fácula Facu, muchas gracias. Gracias. Gracias.